Por 24 años el pueblo de Moca lleva celebrando el tradicional y colorido festival de máscaras junto a las parrandas de los santos inocentes en el barrio de Capá. Y aunque su origen se basa en el relato bíblico de la matanza de los inocentes, ordenada por el rey Herodes, los enmascarados le han dado un giro distinto en el que celebran la vida del niño Jesús. Nosotros representamos a los soldados que estaban en contra de esa matanza, que querían defender al niño y nuestra celebración tiene que ver con eso. Nosotros celebramos que el divino niño Jesús escapó a la matanza que está vivo, que vive en nuestros corazones, por eso nuestra alegría, nuestros brincos de júbilo. Su vestimenta colorida que los caracteriza y que simboliza la alegría y júbilo de la vida de Jesús llega a ser tan elaborada y trabajosa que puede costar entre 300 a 600 dólares. Conversamos con Ana Avilés, una costurera que lleva confeccionando estos trajes a grandes y pequeños desde hace 15 años. Desde el hombre se tarda casi una semana, porque como hay que cortar los jizos, prepararlos, después cortar los de adentro del pantalón y la camisa, después ir poniéndolos uno a uno. Todo esto aporta a la proliferación de la economía local del pueblo, porque genera un movimiento de personas interesadas en ver estas tradicionales fiestas. El pueblo de Moca se engrandece con esto, definitivamente es un impacto bien fuerte, son 11 parrandas, cada uno se compone de 30, 40 personas, más el montón de personas que lo siguen y en estos tiempos hace falta. Adicional a esto, el presidente del festival nos dijo que este año no le asignaron los donativos legislativos, porque la Junta de Supervisión Fiscal eliminó todos los fondos destinados a festivales. Así, le dio paso al alcalde de Moca y él corría con todos los gastos para que se pudiera seguir llevando la tradición y la cultura de nuestro pueblo. Y para los que deseen formar parte de la tradición de Máscaras de Moca, conozca que por primera vez en 24 años se va a celebrar fuera del barrio Capá y en caravana desde el residencial Moca Housing hasta el estacionamiento del Coliseo, donde habrán kioscos, machinas y hasta un nacimiento viviente desde el 26 al 30 de diciembre. Para Noticias Vuelo 12, Maiko Roldán y Nidia González.